Contra ti, es difícil olvidar, comprendo que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, y ahora, ojo, ocupa mi lugar, ojo, calmará tu ser, él se lleva lo que hablar, sin pensar que ayer te tome entre mis manos, y ahora eres de mi hermano, y quiero a mí, quiero llorar, quedarme aquí, echar al mar, con verlo todo y empezar, adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada, y ahora, ojo, ocupa mi lugar, Ojo, duerme dentro de ti, es difícil olvidar, comprendo que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, y ahora, ojo, ocupa mi lugar, ojo, ocupa mi lugar, ojo, calmará tu ser.